Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Semana, nos estamos conectando con ustedes a través de nuestras redes sociales, también estamos en Semana.com y hoy invitamos a la doctora Gina Tambini, ya es la representante de la Organización Panamericana de la Salud, el brazo, digamos, en nuestra región de la Organización Mundial de la Salud, para hablar sobre COVAX, sobre el mecanismo COVAX, del cual Colombia recibió ciento dieciséis, ciento dieciséis, y siete mil vacunas de Pfizer en las últimas horas, unas vacunas que Colombia adquirió, Colombia pagó por estas vacunas a través del mecanismo, invitamos hoy a la doctora porque queremos conocer un poco más sobre lo que viene a continuación, porque también se habló sobre una próxima llegada de vacunas de AstraZeneca y Oxford al país, así que bueno, queremos aclarar varias dudas, entonces doctora, gracias por acompañarnos acá en Semana, y muchas gracias por su tiempo. Buenos días a ustedes, buenos días Pia. Bueno doctora, la primera pregunta que quisiera hacerle tiene que ver con esta entrega, Colombia fue uno de los primeros países en recibir estas vacunas de COVAX, primero fue Ghana, también Costa de Marfil, y ahora Colombia, los primeros países en recibir dosis. ¿Por qué Colombia es uno de los primeros? Colombia es el primer país en la región de las Américas de recibir estas primeras dosis de laboratorio Pfizer en BioNTech, son ciento diecisiete mil dosis que llegaron el día de ayer, primero de marzo, a Colombia. ¿Por qué la recibe Colombia primero? Colombia quedó en el grupo de dieciocho países a nivel del mundo, de los cuales cuatro países son de nuestra región de las Américas, porque está listo, está listo para poder vacunar inmediatamente, llegue la vacuna al territorio nacional, con el personal de salud capacitado y con experiencia, con la infraestructura requerida, y también el hecho de ya vacunar a la población, poner tener ese impacto en la vida de las personas y también en la recuperación de la economía en una forma segura, ¿no? Salvar vidas, proteger las redes de servicio de salud. Doctora, usted hablaba sobre que la Organización Mundial de la Salud ya le dio esa aprobación de emergencia a la vacuna de AstraZeneca y Oxford, ya Colombia entonces recibió un primer lote de las vacunas de Pfizer, que de todas maneras representan un porcentaje bajo del total que compró Colombia a través de COVAX, son veinte millones de vacunas, ¿cuándo llegaría entonces un próximo lote, ya sea de Pfizer o de AstraZeneca? Ya el señor ministro de salud ha recibido una carta indicándole esta asignación definitiva, esta primera asignación de dos millones sesenta y seis mil cuatrocientos dosis de laboratorio AstraZeneca, vacuna desarrollada con AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que para los países que se autofinancian viene desde Corea del Sur del laboratorio SK Bio. Esperamos que este más de dos millones de dosis llegue en el periodo de marzo, abril y mayo. De ese grupo de vacunas ya también doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos dosis están listas para poder ser enviadas a Colombia en las próximas dos semanas. Doctora Tambini, y mirando estas previsiones que usted hace de más o menos dos millones y medio de vacunas, contando estas de Pfizer que recibió el país, ¿cuál sería la previsión para lo que viene del año? Porque de nuevo Colombia hizo una compra muy grande a través del mecanismo. ¿Ustedes tienen una idea de pronto de cómo serán las entregas a continuación? ¿O si habrá más entregas simultáneas con estas de AstraZeneca del laboratorio de Pfizer a través de COVAX? El mecanismo COVAX tiene un portafolio de vacunas muy amplio. Son cerca de diez, diez laboratorios. Y con el CEPI, que es el centro de investigación para la respuesta a enfermedades de emergencia, se viene trabajando con diferentes grupos de científicos para el desarrollo y completar los ensayos de fase tres de varias vacunas. Ya el mecanismo COVAX ha firmado acuerdos para más de dos mil millones de dosis para ser entregadas a los países participantes en el transcurso de este año dos mil veintiuno. Las dosis están llegando en cantidades limitadas en este primer semestre debido a la capacidad de producción de laboratorios, pero se espera que se incremente significativamente en el segundo semestre. Ya hay acuerdos y con cantidades concretas con el laboratorio de Pfizer y BioNTech, con el laboratorio de AstraZeneca, también con el laboratorio de Janssen y Janssen, que serán los primeros laboratorios que distribuirán a los países participantes del mecanismo COVAX. Ya también tenemos noticias de avances en los estudios de otras vacunas, como son el laboratorio de CureVac, el de Novavax, Moderna también tiene acuerdos con el mecanismo COVAX, y el del laboratorio de Sanofi, Glasso y Smilkline. Entonces hay una cartera de vacunas amplia y esperamos que esa capacidad de producción de los laboratorios se incremente, sobre todo en el segundo semestre de este año. Doctora Tambini, y ahora que usted mencionaba la vacuna de Janssen, pues hace algunos días la FDA en los Estados Unidos le dio el visto bueno a este biológico. Colombia, por compras bilaterales, compró nueve millones de dosis y entiendo entonces que a través de COVAX también podrían llegar de este laboratorio. ¿Hay quizás alguna fecha o ustedes tienen ya alguna información, ahora que ya hay una aprobación de parte de la FDA, ¿en qué va esto en la Organización Mundial de la Salud? Todavía no tenemos fecha. Lo que ya está confirmado son los 2.066.400 dosis del laboratorio de AstraZeneca. Eso se espera, como digo, que llegue al país en el transcurso de estos próximos meses, marzo, abril o mayo, y sobre todo estas 244.800 dosis se espera que lleguen en las dos próximas semanas. Pero de los otros laboratorios todavía no tenemos fecha. Todo va a depender, como digo, de esa capacidad de producción y las dosis que ya el laboratorio indique están disponibles para poder ser enviadas. Otro punto en relación a Janssen y Janssen, es importante que las vacunas que son enviadas a través del mecanismo COVAX y que ahí el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud tiene un rol importante porque es el mecanismo reconocido para la compra de las vacunas para los países de las Américas. O sea, estas vacunas tienen que tener la validación de la Organización Mundial de la Salud para su uso en emergencia antes de ser distribuida a los países. Ya los datos del laboratorio de Johnson & Johnson que tiene la vacuna de Janssen ya se tienen a nivel de la Organización Mundial de la Salud y esperamos pues que en las próximas semanas podamos tener esa validación. Directora, y una última pregunta solo para aclarar. Esos doscientos cuarenta y cuatro mil dosis que usted dice hacen parte de esos dos millones que estarían llegando en los próximos tres meses de AstraZeneca. Sí, así es Pia, los doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos dosis que llegan del laboratorio AstraZeneca son parte del primer envío que hace, bueno, el envío definitivo, ¿no? Ya hubo, la llegada está siendo diecisiete mil dosis este lunes, pero esta es el, digamos, la cantidad más significativa en términos en este primer trimestre y segundo trimestre para ser enviado a Colombia. Sí, son parte, doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos son parte de los dos millones sesenta y seis mil cuatrocientos dosis que llegará. Bueno, pues doctora Gina Tambini, representante en Colombia de la Organización Panamericana de la Salud, le agradecemos mucho por su tiempo, por estar acá y aclarar algunas dudas sobre el mecanismo COVAX y sobre los biológicos que estarán llegando a Colombia en los próximos días. Pia, si me permite dejar un mensaje para la población de que la población va a tomar un tiempo, entonces es importante, sobre todo todo este año, que mantengamos las medidas de protección personal, el buen uso de la mascarilla, el distanciamiento de dos metros, el lavado frecuente de manos, no estar en lugares donde hay aglomeraciones o donde hay una poca ventilación para poder evitar el contagio. Ya hemos tenido todo un año y que hemos, nos hemos sacrificado, ¿cierto? Entonces tenemos que mantener esas prácticas para poder evitar la infección por este nuevo coronavirus. Muchas gracias, doctora. Y a todas las personas que se conectaron con nosotros, ya saben que pueden repetir esta entrevista y encuentran esta y más información en nuestra página web semana.com. Hasta luego.